Las personas tenemos la percepción de que los héroes son seres todopoderosos con una vida perfecta y envidiable, no es así. Además de los problemas que deben resolver al lidiar con incontables villanos, algunos de ellos, como cualquier otro ser humano, cuentan además con una discapacidad. Y deben luchar y superar obstáculos día a día, en sus casas, con sus familias y con la sociedad, para llegar a convertirse en lo que hoy son. Los invito a la semana de discapacidad, que acá está mi hijo, entonces está cordialmente invitados todos. Es un día muy especial para todas las mamitas y para todo el mundo, para que conozcan a nuestros hijos, para que se den cuenta de la discapacidad que tiene cada niño. Y de esta manera demostrarle al mundo que todo es posible, si se creen sus capacidades, si potenciamos sus habilidades y lo más importante, si les demostramos que el amor supera cualquier límite. Las actividades que nosotros vamos a hacer durante la semana de la discapacidad son día miércoles, para nosotros muy importante, es el día de inclusión al parque, ese día vamos a estar todos a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde exhibiendo los trabajos de los chicos, haciendo nuestro lanzamiento de la tuna municipal de discapacidad y vamos a estar con la emisora en vivo haciendo entrevistas especiales para sensibilizar a la comunidad en general. El día jueves, que es el siguiente día, vamos a hacer una actividad también importante, que es un desayuno con un padrino de la administración municipal y un ahijado en condición de discapacidad. Van a ser 50 personas aproximadamente las que vamos a estar compartiendo un desayuno con el objetivo de sensibilizar a nuestra administración frente al día a día de la discapacidad. Y el día viernes nosotros vamos a hacer una fiesta de gala en el colegio departamental, donde todos los chicos se van a ir vestidos precisamente de gala, elegantes, las mamás, y en donde vamos a compartir un rato de fiesta, un rato de baile, un rato de una buena comida y vamos a estar todos en familia cerrando la semana de la discapacidad. Entonces, bienvenidos a estos días. Si enseñamos a las personas a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. ¡Gracias!